Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Radio Fon Bueno, hoy es un día muy importante porque tenemos un invitado muy especial quien es el fonetista Tomás Navarro Tomás, directamente desde España Muy buenas tardes Dr. Navarro, soy Tatiana Salgado, presentadora del programa Muy buenas tardes, señorita Salgado, gracias por la invitación A usted por concedernos la entrevista Entraremos en materia, el público estaría encantado de conocer más acerca de su vida y de su labor académica Es un placer para mí responder sus inquietudes Bueno, primero quisiéramos saber cuándo nació y cuándo fueron sus estudios Nací en 1884 en una pequeña población de España llamada Roda de la Mancha Hice estudios de doctorado en letras en la Universidad de Madrid Además, estudios de doctorado en filología románica en la Universidad Central de Madrid También realicé varias especializaciones en dialectología, fonética y geografía Esto lo hice en varios países como Francia, Suecia y Alemania Y déjeme decirle que soy un excelente mensajista Excelente hoja de vida Usted es reconocido como uno de los grandes fonetistas de la lingüística moderna Cuéntenos, ¿hizo parte de algún círculo de estudio? Así es, de la Escuela Filológica Española La cual fue fundada por un querido y muy muy apreciado Nuestro profesor Ramón Méndez Pidal Además, mis compañeros fueron Amado Alonso, Damaso Alonso, Federico de Oriz, Alonso Zamora y Rafael La Pesa Contamos con el gusto de que nuestro profesor Ramón Méndez Pidal fundara la revista de filología española De la cual pude presentar su primer capítulo Y además fui luego el editor Dejaros contarles ciertas otras cosillas a propósito de la revista Es que la pueden encontrar en la web si deseáis Una labor realmente valiosa Pues ahora quisiéramos saber cuáles han sido sus trabajos académicos Bien, dirigí tareas relacionadas con el Atlas Lingüístico sobre España en 1932 También dirigí el laboratorio de fonética experimental Del Centro de Estudios Históricos Déjame contarles que no a todo no ha sido color de roja en mi vida Fui exiliado y me dirigí a los Estados Unidos Donde residí en la ciudad de Nueva York Tuve el privilegio de poder orientar en la Universidad de Colombia Doctor Navarro, su vida no ha sido fácil Pero usted ha tomado esos sobresaltos como oportunidades para seguir creciendo ¡Felicidades! ¿Le gustaría comentarnos acerca de sus trabajos escritos? Bien, no han sido muchos Pero siento que han cumplido una gran labor dentro de la filología y la fonética Que son uno de los campos que más me interesan Bien, estos han sido El manual de pronunciación española El manual de entonación española El compendio de ortología española Estudios de fonología española El español en Puerto Rico Guía de pronunciación española Y finalmente, métrica española Atentas gracias, doctor Navarro Ha sido un gusto conocerle su vida y sus aportes en la fonética y fonología A vosotros, gracias por escuchar Eso es todo por hoy, queridos oyentes Nos veremos en la próxima misión Estuvo con ustedes Tatiana Salgado Y disfruten de la tarde ¡CREATED USING PALTOON!